¿Qué es la enuclección prostática con láser de olmio? La enuclección prostática con láser de olmio es un procedimiento endoscópico, esto quiere decir mínimamente invasivo, que consiste en retirar el tejido prostático que se encuentra obstruyendo el tracto de salida de la orina y que provoca la mayor parte de los síntomas urinarios en pacientes mayores de 50 años. El procedimiento se realiza en dos tiempos, el primero es la enucleación, donde se hace el desprendimiento del adenoma prostático a través de la uretra y usando un láser de alto poder. Posteriormente se realiza una morcelación del tejido, esto es machacar y extraer el tejido que se ha enviado hacia la vejiga. Trata el crecimiento benigno de la próstata. Como comentaba hace un rato, el crecimiento benigno de la próstata es un padecimiento que se manifiesta sobre todo en pacientes mayores de 50 años y que les impide tener un adecuado vaciamiento de la orina. El objetivo de realizar este procedimiento es quitar el tejido que está causando obstrucción para así poder restablecer una micción normal. Las ventajas de este procedimiento, a comparación de otras técnicas también mínimamente invasivas, es que al usar un láser de alto poder, el sangrado durante la cirugía es mínimo, el tiempo de recuperación también es más rápido, ya que el paciente puede incorporarse a sus actividades normales de una forma casi inmediata y además lo principal, que al retirar completamente el tejido prostático, esto prolonga el tiempo de la necesidad de reoperación. Hay reportes que dicen que a 15 años los pacientes que se han sometido a anunclesión prostática, menos del 2% requieren una nueva intervención quirúrgica. Entonces es un procedimiento prácticamente definitivo.